Y me acordé de ti, llegando al puerto de los suspiros Se me acabó la prisa de ir a tirar lo que quería Me fui a pensar en ti, porque el amor que yo sentía No lo podía olvidar, no lo podía borrar, si eras mi vida Y me acordé de ti, cuanto cuenta me di, cuanta falta me hacías Y quise perdonar tu tonta vanidad, por lo que te quería Y me acordé de ti, porque al final me vi, llorando arrepentido Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti, porque cuenta me di, cuanta falta me hacías Y quise perdonar tu tonta vanidad, por lo que te quería Y me acordé de ti, porque al final me vi, llorando arrepentido Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño Y me acordé de ti 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 Y me acordé de ti